Bienvenidos a los resultados del chance del día martes 11 de febrero del 2020. El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Cafeterito Tarde Noche La Fantástica Día Noche El Samán El Samán La Antioqueñita Mañana Tarde 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 Big Tree Día Noche 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 PICFOR DÍA NOCHE ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Gracias.